Bueno chicos, hoy vamos a hacer un abcgrama. Vais a utilizar los tres polios que hemos hecho de los tres personajes y vais a contar las palabras que habéis puesto, por orden alfabético. Vais a mirar las del primer día, las del segundo día, las del tercer día, de cada uno de los personajes y vais a ir contando la palabra y el número de veces que aparecen, todas las que tengáis por A, después las que tengáis por B, y después por C, etc. Y esta tarea es individual, porque son de vuestros polios de lo que habéis hecho vosotros los tres días, individualmente. Después ya el equipo, bueno por supuesto esta parte de la tarea es en silencio, y ya después el equipo pondrá en común el resto de la tarea, que es hacer el abcgrama, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Y finalmente el equipo elabora el abcgrama, de todas las palabras que habéis puesto, y después vamos a confeccionar una nube de palabras, la nube de palabras es, como su propio nos indica, aparecerá una nube en la que van a aparecer palabras en diferentes tamaños, la palabra que haya aparecido más veces, saldrá más grande, la palabra que haya aparecido menos, saldrá más chiquitita, y así pues en realidad saldrán palabras en distintos tamaños, ¿de acuerdo? Saldrá más chiquitita, y así pues en realidad saldrá más chiquitita, y así pues en realidad saldrá más chiquitita, saldrá más chiquitita, y así pues en realidad saldrá más chiquitita, y así pues en realidad saldrá más chiquitita, ¿Cuántos chiquititas? ¿Cuántos chiquititas? ¿Una? Yo hay un puesto. ¿Habéis puesto algo más con la Efe? Gracias.